¿Cómo bajaremos? Tengo un plan. ¿En serio? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano. Pero creo que ni Thor ni su Mjolnir podrían atravesar tanto hielo. Entonces Thor es un idiota. ¿Esto va a estar bien? Niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Escuchamos las armas! ¡Azquierda, hermano! ¡Cuidado a la derecha! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás de ti! 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 ¡A la izquierda! 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 ¡A la izquierda!